El día de hoy jugaremos Valorant, pero giramos una ruleta en el que solamente salió, que solamente podemos usar Stinger Por cada kill voy a donar un riñón, como sé que voy a hacer cero, pues si me llega el picho, pues soy una mierda Hola Youtube, hola Youtube, hola Youtube, saludan, saludan a Youtube, saludan a Youtube, que esto va a salir en tendencia número 1 de Youtube Valorant Hola fieles de Youtube, hola, hola, hola Youtube, comunidad de Youtubeera, comunidad de Youtubeera Gente, la comunidad de Youtubeera, la verdad es que los tenemos muy descuidados, yo siempre pagando aquí en Twitch De hecho ustedes creen que yo hago poca stream, puta, pobre, pobre de los Youtube, nunca hace, no sé cuánto, no grabo nada para ellos Vamos a esperar a Antony Graff, gente, para seguir mi video, cuando llegue a decirlo, pues si yo estoy el día de hoy con el Youtuber reconocido mundialmente Antony Graff Todos este, como si estuviera en concierto Mano, es que tú eres un vago, dice, no creo, o si, Antony Kiss, gente, la ponga a Antony Kiss Pucha, yo llego ya Óyeme bien lo que te digo Mano, el 31 para el millón ¿71 o qué? ¿71 mil? ¿Por qué el chat está así? Tan que explotan Eh, postieron el Antony Kiss en tu chat Están que revientan en mi chat El Antony Kiss Oye, no te veo conectado Me trolleaste ¿Usted que carga? ¿Más lento? Ni cagando, brother Voy a ver la tienda de Lego Fortnite A ver, Lego Fortnite Gente, ¿qué prefieren? A ver, pregunta seria ¿Qué prefieren? ¿Que yo juegue Valorant Ahorita mismo comentado por nosotros dos? ¿O Dejar solo la silla Y Nada más Ni un juego Y que te vayan Ni un video La silla sola En el stream Callado Silencio Silencio Todo Solo silla Seguros Una vez Eso es mi extensible Si, si me llevo el pinche Porque estaba ya no sé cuántos días Y ¿Cómo es? Estaba diciendo Mano, déjame para ver Y ya, ya, bueno, dejo Y me fui como una hora Si quieren, ¿ah? Te invito, te invito Espera, te voy a preparar la silla Si quieren, si quieren Ya, a ver Voy a tomar captura de la silla Captura de la silla Ah, vas por tu silla Vas por tu silla Si, si, si Oye, mi amigo Ya tengo la silla Ahora Invítame, invítame Estoy entrando ahí Te invité creo, ¿ah? Ah, ahí está, ahí está Ahí está, va, Valorant Ahora entramos a Paint Paint Si, tengo que crear la imagen En vez de la silla Ah, chucha Hard paint Guardar como Silla ¿Yo qué soy? Gamer Al fin, mano Se viene, gente Ay, coche Pero pongo la silla En 2.0 Chiquito a un lado O quieren Por no haber valorado Toda la pantalla Ustedes me dicen No, weón Que todo este sea Imagen de silla Toda, toda la pantalla Ok, ok, ok Sí, ya ¿Cuánto tiempo durará la partida? No sé Media hora Media hora 40 minutos Exagerando guardamientos Entonces van a hacer Ahora ¿Cómo sería? Ya no es VTuber Ni Ni IRL ¿Cómo sería? O sea, van a escuchar lo que hablábamos Van a Escuchar los disparos Todos Pero solo van a ver una silla Es el nuevo meta Partida encontrada Partida encontrada, tío ¿Van a encontrar la silla? ¿O dónde está? Partida encontrada Joder, hostias Oye, mi amigo Ahora sí Bienvenidos Eso va a ser tu Ay, qué más, qué más, qué más Qué más a ir Y pon este Ah, no Ah, yo, este Voy a ir a Killjoy, creo Ya yo voy a ir En Omen, creo Pongo en una esquina a la partida Sí, te voy a decir Supongo en una esquina chiquitita En la partida Así, un cuadradito Ya, esto va a ser gente Más mierda Los rumores de mí Y mi stream carato Son falsos Esto tiene que parar Qué mierda Oye, mi amigo Oye, bien Lo que te digo Más chiquito, pe Sí, me hizo caso Más chiquito Lo ponen Ya, qué vamos Qué vamos ¿Querés que ponga título? Mi silla Pongo mi silla Porque prefieren verla Pongo mi silla porque prefieren verla Verla a ella A mí jugando a Valorant Más chiquito Más chiquito Ya, ya, ya Más pequeña Dice Oye, no me creas Va, va, va Ya saludo el video Igual solamente tenemos que explicar Lo que vamos a hacer El día de hoy Lo sube en YouTube Súbelo a YouTube Por favor Ojalá que esto Llega en el Rewind Ojalá que esto Llega en el Rewind Gente Ok Ok Ya, ¿qué? Estoy comiendo, estoy comiendo El Rewind El Rewind, ¿no? Qué nervios Qué nervios Mi bálvara Es el tiempo que no juega Es el tiempo que no juego El Rewind Oye, ¿qué vas a tener? Yo estoy comiendo un tamal Que le acabo de robar a Valeria Fui a... Después de... De hacer mis necesidades En el baño Fui a... A buscar a Valeria Porque yo me acuerdo que Tenía comida ella Una bolsa entera Sí Me meto y estaba durmiendo Entonces aproveché Le robé Le robé un poco de comida Me parece correcto Una persona honesta Oye, ¿qué tenemos que pedir? Stinger, ¿no? Sí, pero ahorita no se puede Oye, voy a pedir que luego Este... Algo para... Caldo, ¿tú vas a querer? Sí, sí, sí Pídete, pero pídete caldo de gallina Mano, ya eres de la élite Me están diciendo De la élite Más chiquita la pantalla Están que me expliquen mucho Ya, muy exigentes Ya Pucha, pena ¿Quieres que te lo dé? Porque se le dan caro Está huevada Cuenta, cuenta Gente, el día de hoy Vamos a jugar a Valoram Pero con el reto máximo Uno menos Vamos a que ya se murieron Varios enemigos en C Es que no tengo una mega técnica Ya, tengo que pide, tengo que pide Solo queda un jugador Morí Gente, ya que es solo Stinger No puedo comprar más armas que pistola al principio Así que voy a ir con mi custom ¿No es como se ve esta huevada? Me tiene que matar a un noob Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Voy a agarrar esto Voy a agarrar esto Escombe, papi ¿Qué te dicen? Pucha madre ¿Qué cosa? Killo, dale papi Escombe Escombe, papi Mano No, no le voy a decir nada Porque es una persona que No me faltó el respeto aún Vale, Stinger, Stinger ¿Cómo es Stinger? ¿Cómo es Stinger? Muéstrame tu arma Muéstrame tu arma Es negro Ah, es negrasa Mira, está rojo Está ahí inflamado Normal, normal, normal La mía es negra Porque no la lavo Qué mierda Ya gente Por cada kill que hagamos Vamos a adoptar un perrito Como Mr. Dispe Sí, me atreviste Subíste, me atreviste Yo no lo he visto todavía Sí, me atreviste Adotó 100 perros Tranquilo, voy, voy Así que por cada kill es un perrito adoptado Tranquilos, tranquilos, tranquilos Dentro, dentro, dentro Acá la juega, dentro, dentro Cuento, 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 cuento ¿Cómo morí yo? Si muero más adelante Somos tres jugudos Si muero yo Mate, mate, mate Mate Antony, si no te gustan los perritos Avisa Solo queda un jugador Gente, si se ve mi ¿Qué partida? Espero que no se vea Este es tu objetivo Oye, de verdad Quería ir marchando Y no puedo No, por Stinger Nomás es el reto máximo Oye, voy bien aquí Ni siquiera pongo Stinger No con pistolita Mano, tapa el mapa Por si acaso Te naipean De verdad, de verdad No, a mí no A silla A silla A la silla la naipean Vamos, vamos, vamos Gente, vamos Entrequeras derecha, derecha Yo izquierda ¿Qué carajo, Aldo? Puta, salí con el alto ahí Aldo ahí ¿Tú supiste lo que dijo El creador de Counter Strike Sobre el skin de Valorant? Porque cuando le preguntaron Así, ¿por qué no metía skins Más animadas? ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo Somos terroristas Malita sea No unos putos niños Literalmente digo eso Uy, uy, uy Me distraje Me distrajeron Me distraje yo Eso dijo En un juego Puta, no lo mate yo Más falso Es como que yo diga Yo que streameo Estoy Trabajador No un vago Yo streameando Es lo mismo Uh, huevón 130 Le saco Tranqui, tranqui, tranqui Llego La kill Oye, dos kills Y una con Con Oye, un parrito Vos tenés que tomar un parrito Ya, y tú Pongo un parrito Oye, se me acaba de ocurrir una idea Cada 500 bits Se hace más pequeña La pantalla de Valorant Se hace millonario Así ¿Cómo se hace millonario? ¿Cómo se hace millonario? Dinero infinito Hack Visionario del graph Cada 500 bits Se achica La pantalla de Valorant A ver, cerca Hay un 2 bits Se achica mi pene Me flasheó, eh Perdí con un bit Gané un bit Concha, concha Ya empezó la partida ¿Cómo se hace que estoy acá? Hacks Ya empezó la partida Ya Torreta desplegada Este mes no ve No ve, ¿no? Le puse un mur en su cara Mano, mira aquí La cagué Lo admito No compré No compré Igual podés comprar Stinger Y si agarro un arma de ellos No, no puede No sé que ese Stinger no puede Espera, Anthony Que nada Uy, maté a alguien Voy a plantar Definde Si me muero Agarra mi Stinger Tranquilo, tranquilo Tengo una mega técnica Una mega técnica Ah, me mataron por ambos lados Exactamente ¿Dónde estás? Anthony Graff Gané Maté tres Ganaste un Voy primero con Stinger A la mierda ¿Qué ganas tengo de volver a ponérmelo? Faltan a los demás, ¿verdad? ¿Qué cosa? Voy a comprarme mi Stinger En esta ronda no compré Stinger Porque estaba poniendo mis letras Pues en mi OBS De cada 500 bits Se achica Ok, ok Dale, vale, vale Quiero que pongan eso como edición ¿Viste esta edición de clips de Fortnite? Donde pone Y cada kill Se mueve la pantalla Una Rai Bienvenidos, bienvenidos Gracias a Nanda Rai para plagas 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 Rai, ¿verdad? Contra el stream así Dentro del humo Que mierda Mira, mira, mira Yo lo entrené Yo lo entrené a él Mira, yo lo entrené Si gana, yo lo entrené Y si pierde Y si pierde, de ti O va a ganar, ¿verdad? Puede ser que sea tu alumno Más noob No Tu alumno más noob Gracias por la sub Encima me dieron sub Mejor que vayamos en equipo Para la sub Para la sub Para la Nanda Venga ¿Cuál es esa? Muchas gracias Para la sub Se agradece un montón Si, estamos rankeando Estamos rankeando Acá en Solo Stinger Solo Stinger ¿Verdad? Una sub A chico, gente Si, ¿no? Si regalan una sub A chico un poco Ya, ahí está Poco a poco Se va achicando Por sub regalada Se va achicando Si, por favor Por favor Nada de eso Vamos a No, no conviene ir a C Porque es más Es más como para Sniper Creo P***, madre ¿Qué fue? Voy a hacer C Porque sé que hay gente Vale, vale, vale Espera, espera Voy para acá P***, está todo tapado Esperemos que se vaya el humo Y su huevada del Cipher ese Esperemos, esperemos Esperemos O que entre la JET P***, está que no hace m*** Ya vinieron todos Ya vinieron todos Ya vinieron todos P***, 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 p*** P***, 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 p*** ¿Están escuchando esa canción del chavo que dice Oye, mi amigo? Es nueva, es nueva ¿Qué quiere rotar? Sí, 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 sí Entramos, entramos ¿Qué dices? Entramos Mira, mira Esa técnica Los asusté Los asusté Ahí en la izquierda Ahí en la izquierda Uy, lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Maté uno, maté uno, maté uno Queda 30 segundos Entramos, entramos Planta, planta, planta Planta, planta Planta, planta, planta Planta, planta, planta Maté uno, maté uno, maté uno Se acabó la tontería Se acabó la tontería, tío Se acabó la chavalada No, 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 no Nos matan Nos cagamos Cagamos Queda todo en tus manos Todo en tus manos Tiene que ganar Tiene que ganar P***, nomás me tenía 5 balas Valiaron a la silla Bueno, te crees Bueno, te crees Oye, me mató el mismo kill yo ya Bueno, te crees Bueno, te crees Se quedan rendidos Se quedan rendidos Nada de hacerse el héroe No entiendo cómo van a No querer jugar con silla Solo sé que te maté Dice Amigo, estoy hablando con el omen Lo va a decir, lo va a decir No sé quién lo llamó a él Porfa, más respeto En conversaciones privadas Siempre hacían lo mismo Más respeto en conversaciones privadas Más y mes No sé usar eso Muchas gracias, mi pelucho Vengo del Free Vengo del Free Fire Vamos para C Que contamos C y B No sé, no Oh, estás metido A No, que nos vamos a C, weón Vete de ahí, vete de ahí, weón Mateo, 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 mateo Bien, bien, bien Me parece correcto, me parece correcto Me lo voy a agarrar a esta, weón Mateo Chama el pobrecito de ellos Deja en plantar, deja en plantar ¡Me mato! Vamos a checar, vamos a checar Gracias por la suza, agradece Ya lo chequé más, ya lo chequé más Perdonen, perdonen por tenerlo tan grande La pantalla, la pantalla es muy grande esta, disculpen Me especifican, ni crea que la gente se... Babea, la gente se babea Puta, me mataron, ¿de dónde? ¿Dónde? Con dos, gente No, me pude ganar por la espalda porque me fui para atrás, no tiene... ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Ya chequé más la física Me disparan por la espalda y salgo volando para atrás ¡Qué mierda! Perdonen, perdonen, perdonen por tenerlo tan grande No, puede ser otra suba regalado, de verdad que odian, odian Valorant Ahí está, más chiquito, ya no pueden decir nada Ah, pero en Fortnite Oye, la silla juega muy mal, ah La verdad es que la silla no tiene manos, con todo respeto es un manco Juega muy mal la silla, ya la chequé más gente, ya imposible checarlo más O vamos 3-4, vamos perdiendo, vamos a pensar que íbamos ganando Porque voy yo primero Antenrique, vete, 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 vete Antenrique, vete, 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 vete La silla muy grande dice para eso, digo, el Valorant muy grande Para eso mejor no es Thymes Vete, 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 vete Pero con tu arma en la mano, güey Tranqui, tranqui, te invito a la persona de espalda Voy a meter ulti y nos metemos con odio Pucha, espera, espera Voy a meter ulti acá Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vamos a que puso Huyan, huyan Más mierda Vení, vení, cliché Rápido, rápido, rápido No puedo hacer nada Defiéndeme Soy el que le hice a propósito Oye, yo agarre a 2 y el a 1 Ahora Vámonos a ver, vámonos a ver Vámonos a ver, vámonos a ver Vámonos a ver, vámonos a ver Si no encoges mañana el se muere Santa Claus Pucha, Mario Los niños deben de mi Los niños Enemigo a la bits Granada en posición Mira, vení, quieren comprar Dice, puto Twitch no deja comprar bits Quieren reducir más Recargando Variable Recargando Quieren reducir más todavía Granada en posición Vení, vení, vámonos, vámonos Granada desplegada Oye, gala, gala Como te enseñe, ah Tienes ganar como te enseñe Se acaba, se acaba, se acaba Se acaba el tiempo, el tiempo, el tiempo No, ya está muerto Ya, ya está muerto Puta, no mames No, viste Planta, huevón Puta, esa reina No hace ni pincho ¿Cómo reporto? ¿Por qué? ¿Por qué mi torta estaba castigada? Estaba mirando la pared así, huevón Ahora sí, voy a decirle a la silla que juegue bien Casi la cago, casi compro una banda, eh No veo a la silla, están que me dicen que están en la silla Oye Para, para, para Vale, vale, digan dónde gente, que estoy harto No quiero perder, vamos 3-5, huevón Oye, si perdemos tenemos que mandar un riñón, ¿sabías, no? ¿De verdad? ¿Qué pasa si perdemos? Tenemos que mandar un riñón A Mr. Beast Mr. Beast Oye, mía Vamos, Antonyqueras, confío en ti, tú eres el hombre Ciega y entramos así, corriendo Puta, malos, entramos Que lo mataron con Vandal, ¿no? Sí, creo que sí ¿Entramos por acá o quieren entrar B? Yo creo que vamos B, 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 siga, siga, siga bonito, siga bonito, siga bonito Mira, mira, esta mega técnica, ah Hay que haga ruido de la reina, que haga ruido de la reina Que haga ruido de la reina Pongo, 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 pongo ¿Por C? No, por V, por V, por V Tengo que achicar, tengo que achicar Cuidado, 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 cuidado Puta, nomás, ni nada más le di Spike soltado en mi Vete, 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 de arriba Seis, seis, seis Tranquila, tranquila, tranquila Despédate, despédate Puta nomás, pobre reina Es que me donaron, me donaron para achicar Se acobardarán Me donaron para achicar que está muy grande Ojo, lo sentó Muy grande, perdón Digo Highlight Dime gracias, papi Gracias gente, gracias por apoyar a la silla De verdad que no saben, últimamente ha estado, este, mal Un poco mal de este De su rueda, su rueda La puerta de abajo, está que falla, pobrecito Pues está que se compre sus medicinas con estas donaciones Puta, madre Noob Uno contra cinco no la hizo Oye, ahora sí Muchas gracias Pepe Lucho por la sopa Mano, bienvenido, bienvenido, bienvenido Es su primera vez de la silla que está jugando Entonces no sabe muy bien cómo, cómo, de qué trata Se dispara, dice Ya chavales, yo lo sigo Ustedes irán, para dónde Pero si hay B, mejor Pam, pam El póster de One Piece no lo veo por Valorant Qué cólera, se está renegando Uy, la Jett se fue, le llegó al pincho ya a la Jett Uy, lo subo a Youtube Nooo Se ve para atrás Tranquilos, tranquilos Está atrás, está atrás, está atrás Tienen a este men y lo mato, lo mato Vale, 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 uno menos, uno menos Homero, un muerto Concha, hay otro más acá Granada en posición Corre, corre Hay uno ahí No le deja recargar Vamonos ahí, vamonos ahí, vamonos ahí Gobe, 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 gobe Planta, planta, planta Siga ahí, siga ahí entro, siga ahí entro Granada en posición Viene para acá, mira Buena, buena, buena Definde, Definde Déjame decirte que buena, buena, buena Buena Uy, había uno ahí, weón Solo queda un juego Casi lo mato, casi lo mato, ah Puedo regalar mi sub de 6 meses cuenta Ya, si se suscriben también cuenta, se achica más No, mami Ya lo enfriaron a este weón No, GG Malo, 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 malo Mal jugado, mal jugado Malo, malo, malo Tienen que mejorar, ah, los jugadores de este juego Tu paso último, eh Bueno, en la silla, en la silla Yo no, vamos a la silla Oye, la silla es bien manca, venía el pincho Si, oye También, también me da con la silla Achiquen, está aquí piden, haga, achiquen Achiquen, por favor No mames, me agarraron la spike ya No veo el teclado, que rabia No veo el teclado, que rabia Oye, voy a mover la cámara, ya Estoy tapando, creo que cosas importantes Voy a ponerlo acá Oye, juega en serio, ya, juega en serio Le digo a la silla, ah A la verga, a la verga, a la verga Se lo sentaron, weón Más cagados Más, más ubicados todos Vamos, vamos los cuatro acá Regresamos, regresamos, regresamos Ahora se dieron cuenta que estamos yendo para allá Hacemos la, la real cambiada Me parece, me parece bien, me parece bien Están todos acá Vayan, vayan, entren, entren, entren Puta, lo sentaron, ya no, ya no Cambio de planes, gente Se va a destruir esto, se va a destruir esto Buena, 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 buena Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado A las tres Me morí, me morí Puta, que huevada Spike soltada en mid Ni canando Me están viendo Bueno, acabo de llegar, como quito el anuncio de Valorant Ay, me doy nada Odi Odi a Valorant Vamos, no, 500 bits más, vamos a tener que checar No way ¿Cómo voy primero con un Stinger, el más cagado? Uy Me dieron 500 bits más para checar más Merecido, Valo ¿Quién le manda a Valorant para existir? Muy grande Todavía, puta madre Tiene razón, gente Ocupa mucho espacio Uy, si mató, what? Tengo build, gente No sé si meterlo ahorita O como sea O ya cague ya ¿Dónde estás tú, Anthony? Esperame, esperame, esperame Yo no hay, yo no hay Venga, venga, venga Voy a meter ulti Voy a meter ulti, creo Puta madre Voy a tapar, voy a tapar Aún no me convence Dice Ahorita chicos, gente Ahorita chicos Planto, 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 planto Defiende, defiende, defiende Lo mate, lo mate, lo mate Muy grande, ¿no, gente? Y uno acá, y uno acá, y uno acá Puta, me quedé sin balas Oh, la hicimos La hicimos Cuatro a ocho, pensé que estábamos ganando Oh, ya cagamos, ya, en mi chat han apostado A su madre Lo di todo No, 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 cuatro ocho, se puede todavía Se puede, se puede todavía, se puede, se puede El 28 Ocho dormida, dos dormida, ocho parada No se ve la línea roja No se ve la línea roja, ¿qué es la línea roja, gente? No entiendo, ¿cuál línea roja? No entiendo, ¿cuál línea roja? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tienen razón muy grande Si ganan, ganan millones No, está complicado ganar gente Está muy complicado No estoy ganando, pero ganando bits Ahí voy a ayudar chicos, ahí voy a ayudar así No se vuelven Sí, tanganse, tanganse, tanganse Ahorita chicos, ahorita chicos, ahorita chicos Tengo que resolver el túnel Puta, me han puesto un Encima hasta el pincho su Se puede pasar creo por ahí Puta, que mierda, weón No está matando hasta el pincho, me mataron Debería tapar el mapa, creo La reina tiene uno de vida, literal No está matando hasta el pincho No, me quedas solamente tú Anthony, ¿qué tal? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dime qué hago? Vete, vete ya weón ¡Ahhh! ¡Gente perdón, tengo que chicar, tengo que chicar ¡Ya ahí está! Se quieren rendir, de puta madre. Ya hago Stinger, ahora sí. Mi Prime, Stinger. Gente, todavía se ve, creo. Gente, aún se ve. Ya, voy a checarlo, voy a checarlo, voy a checarlo. Ya, ya la chequeé más, gente. Ya no puedo checarlo más, ya. Ya no sé cómo hacer. Ya no sé cómo hacer, ya. ¡Uf! ¡No, mames! Casi me muero. ¡Ah! Maté uno, maté uno. Están todos en A, todos en A. Voy, voy, voy. Voy a tener que ayudar, voy a tener que ayudar. Voy a tener que ayudar. Oye, también está sacando a Nostar Stinger. Agarrando en la silla, me están pidiendo. Ok. Este... Esperen, gente. Termino esta ronda porque sé que están despequeando ahorita mismo mi ronda. Puta, ten cuidado. Only Stinger 6. Pero entre, porfa. Puta, se lo mató. ¡No, mames, weón! Espérate, espérate. Pam, 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 pam. Ahora es cada 500 bits. Ganamos esta y nos largamos. Se agarrando... ¡Mano, no jodas! 4-10. ...la silla. Y ahora... Mucha madre. Gente, iba primero. De hecho, 13, 13, 13 y la gente puede usar Vandal, bajitos. O nos han metido con el rango de Antony Craft. Que de repente, este... Plata 1. De repente nos han metido con el rango de Antony Craft, gente. Y como soy una persona radiante, se puede defender mínimo como una Stinger. Pero vamos a ponerlos aquí para joder, no más. Quien sí, por mí agarro el Lord. No creo que venga nadie, ¿no? Vale, no. Acá no es ni cagando. Mira, por fin empieza a jugar bien. Mi reina mató a dos. Gente, ¿cuántos puntos hay por apostar? O sea, apostaron a que ganábamos. Más de un millón. La gente se va a hacer rica. Puta madre que es esto, ni cagando. Voy a esperar acá nomás, por las puras voy a atacar, creo. De hecho, con la Stinger debería campear, sí o sí. En teoría debería ser más fácil con la Stinger... Defender. Vale, si alguien dispara a mi huevada, voy yo y salgo de una. Debería estar acá. Mazo. ¡Lo hice ni pincho! De hecho, lo hizo Antony Craft. Dos millones a que no gana. Ni cagando. Antony Craft, en este no hice nada, no puedo creerlo. ¿De verdad? Estaba parado nomás. ¡Oye, mutea Valor! ¡Mira mi Strip, eh! Más mierda. A ver. Ya lo chequeé todo, ya. Cada 500 bits se agranda la silla ahora. Y siguen donando, mucha madre. Ah, ya no se ve el Valor, ya no se ve nada. Ya lo chequearon todo, ya. Ahora, por cada un millón de bits le bajas volumen más. No, me parece bien, ah. Muteo Valor, entonces. San Puerta Metal. O José. Garaje, garaje, gente, garaje, garaje. ¿Qué rango es? Estamos en plátano, no creo, chaval. A la mierda, mi reina, wey. Spike soltada en fe. Puede ser el rey... ¡Mate lo, mate lo, mate lo es un pro! A la concha. Oye, soy pro, ah. Digo, la silla. Ya, cada 500 bits bajo volumen, bajo volumen. No, primero hay que agrandar la silla y luego bajo volumen. No, eh. No, eh. Ya, pero solo al Valorant. Ya, está bien. ¿Qué están diciendo en el chat? No ha dicho nada, gente. Ya. Oh, la perra, la un disquecho, da uno. Falcón va. ¿Qué están diciendo en el chat? Oh, la perra, la un disquecho, da uno. Falcón va. Solo al Valorant. Solo al Valorant. Oye, ¿están enano? Puta mano, mames, wey. Qué timing, eh. 57 para las 6. Ya se habrá curado igual. Vamos a rey enano tuyo. Ahí le han metido a un ulti, ese que está atrás ya. De nada vale lurkear. A ver, el Kray, el Groif. Tranqui, tranqui, tranqui. Todo bajo control, bajo control. Oh, la mierda, si es un Ace. Te dije, te dije, te dije. Ni cagando, weón. La real Voltis. Ah, ya dije, ¿por qué no acaba? ¿Donaro? La real Voltis. Oye, Ace, gente, lo hice yo. ¿Quién inició esto? Es verdad, ¿no? Uy, uy, casi la cago. Voy a ponerle que suba esto ya. Saca lo que quieras, saca lo que quieras. Voy a sacar mi Odín. Ay, pero si se puede ganar, ah. Si se puede ganar, ah. Si se puede ganar, ah. Pam, pam, pam. Oh, no. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ah, es que igual el reto con Stinger igual está... Creo que otra arma, es que Stinger también... O sea, más difícil creo que debería ser. Rosa... Rosa... Bueno, está rosadita. ¿Por qué? ¿Por mi pueblo? No, es rosado. Es rojo, dicho. Oh, no, es rosado, creo. ¿Oye, están acá? El porcentaje para bajar es, este... De 10%... Puta, ni cagando, weón. Tanta bala, no le di ni una. Le di 4 en las patas. Y le bajé 80 ni 90, weón. De hecho, voy a subir el volumen para que escuchen más. Uy, la... 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 Ya, ahora sí. De 10% en 10%, vale, bajo. De 10%... No, mami, ya la cagando, ya. Le subí el volumen para empezar a bajarlo. Y así... Uy, ni carreados. ¿En qué mierda? Si, no. Ni carreados. Tiene doble... Ave... Tiene perro... Ya vio eso. Y agente. 25%, 25% agente. ¡A la mierda! Si me lo domina, me más cagado. Ya, que se vayan, nomás a guardar su Operator. Gente... Adiós... Valorant. Oye, voy a jugar sin escuchar, weón. Oye, Daric. Dime, dime, dime. Es muteado del Valorant. O voy a jugar sin escuchar. Bueno... Pero es muteado lo del... Del OBSP, no lo tuyo. No, porque es... Quiero que al menos nos escuchen a nosotros, eh. Pero Valorant no van a escuchar nada. Pero igual, este... Ve OP en el mapa. Normal, 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 normal. Normal, estamos ganando. 7 a 11. Vamos a sacar mi OP. ¿Qué fue? Ya no escuchan nada. Solo nos escuchan a nosotros. Ahora quieren mutearte a ti, dice. Los enemigos. Enemigo a la vista, Enid. Hán cagado. Mames, es que justo no mire a nadie ese, weón. Estoy en A. Tranquil. Vienen A. Vienen A. No me han visto los hueones. No me vieron los imbéciles, los mate a uno Ni cagando Ya ni para ir para abajo No me vieron No me vieron De verdad van a donar mil vitos Voy a guardar a mi arma, gente, porque te he buggeado Guarda, guarda, guarda Una bala, mira, una bala ¿Qué cosa? Estamos hablando a nosotros dos, pero ya no te van a escuchar en mi stream Ya me han dado mil vitos Encajando Puto decisivo Ya va a acabar Yo no creo que ganemos esto Ni con fe se ganó esto Una bala, pero para ti Una bala porque me matan a mí No es para ellos Ya voy a poner 200 bits Y me muteo yo Solo hablo contigo nomás Y juego Ya mucho Ya Una bala Hice todo lo que ustedes hicieron Hice todo lo que ustedes hicieron No No, 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 no Puede ser Tutilín ¿Por qué no está acá nada Tutilín? Están en C Lleva más kills que mi jet Que si es un nace Estoy colocada Oye Ya no me van a escuchar en mi stream Ya Ya lo di todo Chau gente Chau Pal Vamos, vamos, vamos Vamos Puto no mames No mames Justo me siguen Que mierda No pueden Los trapos Los trapos No mames No mames JELT Estaba jugando La verdad es que estaba jugando bien Bueno, al final, al principio Mira que la cagaba